¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legendas de la Mayoras Madas. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. La hada que me fue imposible cogerla fue la que estaba en esa torre, pero... Pero no tenía la suerte para así cogerla, así que bueno, la intenté muchas veces y al final la conseguí. Aquí están las dos hadas, las dos primeras hadas que conseguí. Ahora sigo, prosigo mi aventura. A veces me pregunto por qué no pude reventarle la burbuja una vez, tal vez porque... por la mala puntería porque apuntaba a las esquinas y las esquinas como que impedían que las flechas pasaran. Pero finalmente lo intenté, lo hice. Aquí debe ser lo de la torre y todo eso, y todo el cuento. Aquí hay hadas todavía. Vamos a ir mirando por todos los lugares en busca de hadas. Así como en el anterior templo. Las hadas del templo del... Del templo de las montañas, en el pico nevado, esas sí son verdes. Esas son verdes, así que son de diferente color que las del pantano. Ahora voy a mover esas piedras. Recuerda que dije que iba a hacer primero la máscara y luego el templo, y luego la aventura. Lo que pasa es que lo de la aventura puede esperar debido a que estoy en un calabozo. Así que... Así que hay que intentarlo por lo menos. Ah, tengo 20 flechas y un corazón, de los cuales me gasté. Aquí debe haber la llave... La primera llave pequeña. Les cuento que la burbujita, una de las hadas era difícil de darle. Ya que estaba en una torre y necesitaba cierta distancia. De que las esquinas la protegen. Un momento. Podemos... Podemos ir por ese lugar. Mejor voy a lo seguro. Bien. 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 listo y encontramos la tercera hada y ya completamos las 30 flechas volvemos a ver si aquí aún hay hadas por este lugar aún hay hadas aquí es como que necesito serte como más o menos y aquí hay mucha magia para en caso tal que se vea que por si acaso por si las moscas bien como que como ven los golones pueden pasar por el lava y sin sin lastimarse pero como humano tengo que poner cuidado de no pisar lava o terminaré perdiendo salud así como lo ven aquí es la puerta azul un momento hay un atajo por aquí voy a probar golo no humano si voy a probar los palos los palos de Q a ver si son de algo son de utilidad no, no sirve solo estará probando entonces necesitaré flechas para así poder derretir hielo derretimos el hielo con las flechas y ya está menos mal que estaban cerca de unos pilares de fuego o si no quién sabe si no lo hubiéramos conseguido aquí hay hadas si por supuesto aquí no hay hadas por aquí vamos a un charco toma vamos a buscar vamos a buscar Toma, los gorons son bastante lentos, pero vamos a ver, debe ser un cofre grande, vamos a ver como lo abre como gorón. Ah, lo saca con una sola mano, la brújula. Me hubiera encantado que fuera un mapa, pero vale, no le hago feo una brújula. Igual, sirve, y abrimos camino, oye, abrimos camino y nos hemos suicidado. Parece como si fuera parte del escuadrón suicida, si bien fuera parte del escuadrón suicida. Y tenemos la cuarta a dar, gracias a las bombas que he petado. Un momento, primero voy a mirar con el ojo la verdad. Aquí es, entonces, a reventar el hielo. Así es como lo de la entrada. Quedan pocos días para el día final. Tengo que tener mucha paciencia para eso. Cosa que eso no me caracteriza a mí. ¡Crash! Se me cayó uno de esos cristales encima. Bueno, ya es. Aquí. El ojo la verdad. Sí, para poder ver mejor. Oh, la quinta hada está viada. ¡Bien! ¡Ah! Una llave pequeña. ¡Genial! Justo a tiempo. Listo. Voy por el objeto. Entre más subida, mejor. Creo que ya no necesito ir por este camino. Creo. No. 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 No hay hadas aquí. Entonces, por ese lugar si hay hadas. Esto es seguro. A mi parecer me imagino que debe haber... ¡Oye! Máscara de Golón no. Ups. Un error de mi parte. ¡E Zo. • ¡Gracias! 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 No, no, necesito un espacio ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Qué raro! ¡No pude ver a nada! ¡Pero qué importante! voy a quedarme quieto un ratico y ya no necesitamos caretas de hadas así que de nuevo a transformarnos en gorón no fue tan difícil como la primera la primera sí que fue difícil a pesar de poderse verse vamos a ver qué nos dice talla que crees que puedes empujar hacia abajo hacia abajo o algo tan grande con solo ponerte encima vas a tener que encontrar el modo de machacarlo y eso es lo que voy a hacer careta de conejo allá voy bien ese necesitaré algo de tiempo y bueno rapido 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 eso es eso es lo cerca bueno obviamente necesito ser colón para pasar por esos lugares entonces no o En teoría necesito un salto aquí no puedo acelerar ese camino así que tenemos que olvidarnos de esto fui tan cerca estoy tan cerca de caerme pero no lo hice casi me caigo pero no lo hice aquí necesito vamos a ver la superfuerza coron necesito ir despacito aquí debe haber hadas esta es la séptima bueno no era la que esperaba pero bueno lo conseguí lo he conseguido conseguido esta y aquí está el mapa digo la la octava bueno es como cuando utiliza la máscara explosiva lo mismo pasa con esa rata explosiva y con eso valió la pena caer que lo digo yo que sí hombre que si lo digo yo porque obtuvimos un mapa de la mazmorra ni modo de poder acceder y puede ser tampoco porque no aún no tengo nada para derretir ese hielo creo que debía haber ido antes por este camino pero ya para que todavía no todo está perdido hombre puedo regresar aquí es donde conseguí las primeras hadas pero ya necesito estar en este lugar porque no hay hadas vamos a ver si me equivoco si acerté al decir que aquí no hay hadas y entonces vámonos por ese camino mejor nos vamos rodando nos vamos rodando qué problemas hay sin que nos vayamos rodando rodamos utilicemos la rodada para todo por aquí no puedo rodar porque me estrello aquí tengo que hacer el mismo puzzle pero no hay problema porque ya me es el truquillo valió la pena la verdad conseguí el hada y las y el mapa el mapa que sirve muy bien para alguien que no tiene buena orientación con un sentido de orientación para alguien con cierto sentido de orientación sirve como el que tengo yo a veces no tengo muy fino el sentido de la orientación pero mientras mientras sepa mientras pueda hacer algunas cosas pues el resto me da igual y luego y me transformo y pongo las orejas de conejo claro si esos bichos no se interponen la careta de conejo sirve de maravilla y ahí necesito ser golón de nuevo corre 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 como el viento rueda como el viento jajaja jajaja le voy bueno no hay problema voy a parece que caí no apunte muy bien ahí me disculpa por el fail vaya fail que estoy teniendo no sé qué me pasa la verdad la verdad como que me tengo que quitar la máscara de golón para tengo que transformarme para poner las demás máscaras excepto las demás las de transformación máscara de conejo aquí voy que en la magia no me falte recibimos un poco de daño pero solo es un poco de daño no es nada aquí y terminamos llegamos hasta aquí y trataremos el la magia vaya no sé por qué me está saliendo tan mal la puntería no sé parece que apunte muy mal hoy me está saliendo tan mal la puntería no me está saliendo muy bien tal vez si necesitaba el bombacho para lo helada de la primera entrada bueno voy a derrotar esos bichos para que no molesten mientras voy lo de la plataforma toma bien ya hemos derrotado ya hemos limpiado ya hemos limpiado ese lugar de esos bichos ahora a machacar ahora a machacar no sé por qué no sé por qué no sé por qué bueno toma Rápido, subete, subete, rápido. Bueno, ahora vamos a moverse. Bueno, ok, ya llegamos. En estos lugares rompemos las bolas de nieve para conseguir magia y esta vez vamos a apuntar. No me está saliendo tan bien. Bueno, vamos a dejarlo por aquí el capítulo y continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete, sube todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Chau. 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 Gracias.